Con el feria Topacio, serás la pantera de tu palacio. Ay, pero qué lindo que son. El yo Topacio es un lindo que son. Ay, qué lindo que son. Oiga, señorita, ¿cómo le gusta verse en la tele, no? Ay, mamita, tengo que verlo, pues, hijita. Ah, si no, después los del canal, hoy se me quieren pasar de vivo, si me quieren cobrar de más. ¿Estamos en América Televisión? Ahora sí tengo que tener un manager, porque tengo que hacer casi unas novelas mexicanas, ¿no? Yo estoy segura que podría ser la próxima, Rubi. Mira, Chama, tú no te me emociones mucho, porque tú aún no has hecho ninguna campaña publicitaria internacional con Carolina Herrera o Oscar de la Renta, como yo. Ay, por favor, internacional, internacional, señora mamita. Ahora, yo te recomiendo que vayas a un buen cirujano, ¿sabes? Para que te jale toda esa pataza de gallo que tienes una cara. Chiquita, chiquita, por favor, basta de tanta cháchara y vayan a vender garzones, que para eso están aquí. Porque si no, esta damita les va a jalar las mechas y las extensiones hasta dejar las calvas. Así que ya sabe. Ya, venga, venga por acá, venga. ¿En serio usted se va a poner a vender, por favor? Usted es la dueña del negocio, qué roche. Ay, mamacita, a mí no me da ningún roche. Yo no... Mamá, mira, tiene que ver esto. Ya tenemos casi cien mil visitas en YouTube por lo del comercial. Mira, ya hay comentarios de Rusia, de Malasia, de Australia. Mira, está ahí un taiwanés que está pidiendo muestras para vender. Ay, qué emoción, ¿ya ves, pollito? Ay, ya sé, ya sé. Tenemos que hacer otro comercial. Junco, pensé con esa música que está de muera entre los muchachos. Este, esa que te agachas así y haces así. Este, ay, ya sé, el perrero. El perrero. Señor, ¿pero cuál perrero? Es perreo, señor, es perreo. Y se baila de otra manera. Todo el día lo bailaba yo en Miami. Ay, Miami. Ay, no me importa cómo se llame mamita. Así que, por favor, a vender, a vender. Toma, agarra tu calzón. Oye, 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 deja bailar. Agarra, agarra. Ay, por favor. Qué lindo. Bueno, chicas, a vender calzones. Pónganse ricas y apretaditas. Y vamos a inundar gamarra con mis calzones sensuales. Y tú, mi amor, a grabar. Mami, pero yo me tengo que quedar cuidando la tienda y a grabar. ¡A grabar, señor! No, no, no. Tienes que grabar. No, 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 no. Tres, dos, uno. Acción. ¿Ves? Vamos, Santa Gracia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le sería... ¡Topacio! Para que seas una leona en tu palacio. Topacio está hecho para las cholas recias emprendedoras como tú y como yo. Topacio. ¡Miaaa! ¡Miaaa! ¿Cómo salió, mi pollito? Mami, tenemos material como para hacer un documental. O incluso una miniserie. ¡Mierda, mi ingenio! ¡Miaaa! ¡Ay, qué lindo! ¿Muchas? Sí. ¡Rapacio! ¡Vamos a ser famosos! ¿Y Chalo, has visto a tu hermana? ¿No has hablado con ella? No, en verdad no quiero verla, ni mucho menos hablarle Con todo lo que ha pasado, en verdad, no sé qué pensar O un dedos, o lo hace por fregar, o simplemente se volvió loca Conociéndola, debe estar pensando que todo el mundo quiere meterle mano Yo no sé, Chalito, pero si tu hermana sigue así, va a acabar mal, compadre Úrsula es tal cual mi viejo, ellos dos son iguales, son tan distintos a mí A veces siento como si yo fuera el hijo de adoptado Oye, ¿y qué es de Paulina? Esa chiquilla está ahí defendiéndote capa y espada ¿Qué pasa? ¿Quieres un choque y fuga con ella? Oye, tampoco te pasa, Chalito, la chiquilla es buena onda Y además ella es la única que me cree Y eso no se olvida, nunca ¿Ya has visto a tu hermano? ¿Has hablado con él, algo? No, la verdad no sé nada Y no me importa realmente A mí lo que realmente me importa es que mi papá no se entere del pleito Mejor que ni sepa Mira, Chalito, yo tengo la conciencia limpia Y si él quiere buscarme, yo aquí lo espero Yo no me escondo No, no entiendo, no entiendo nada ¿Cómo es que Héctor se propasó contigo, ah? ¿Cómo es que se atrevió a tocarte? No, papá, mira, deja que te explique ¿Qué cosa me vas a explicar? Si es lo primero que me han dicho bajando del avión Él me lo va a explicar No, papá, escúchame, escúchame, ¿sí? Fue una mentirita blanca que tuve que contar ¿Qué? Héctor no hizo absolutamente nada Mira, no se atrevería, es un cobarde Lo hice... Para desacreditarlo delante de Aquiles Y sacarlo de mi camino A ver, explícame eso No entiendo, ¿por qué se te ocurre hacer algo así? Tengo mis razones, papá Y tienes que confiar en mí Lo importante Es que ahora tengo al tontito de Aquiles aquí Comiendo de la palma de mi mano Así que tú podrás acercarte a él Y jalártelo a la empresa No, no me gusta No me gusta para nada No me gusta lo que has hecho No me gustan tus métodos ¿Sabes cómo la gente acá? ¿Ah? Nos tienen en la mira, nos tienen envidia Tienen la mente cochina Ahora todo el mundo anda diciendo por ahí Que mi hija es una rebelde Papá, no me interesa Lo que piense la gente mediocre, ¿sí? Esto yo lo hice por ti Porque tú eres el único que me interesas Piénsalo Aquiles ya se peleó con su familia Está solo Así que ahora Sácale provecho